Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9, un grupo de doctores, investigadores ganó hace unos días el premio Nobel de Medicina 2017 por algo que se llama el ciclo circadiano. Sus contribuciones han sido realmente importantes para poder analizar y encontrar el buen funcionamiento, y si me equivoco aquí el doctor Harry Baker nos va a corregir, del buen funcionamiento de nuestro reloj biológico. El ritmo circadiano, según entiendo, y el reloj biológico es lo mismo, y son los responsables de que tengamos sueño, o mucho sueño, o podamos dormir en la noche. ¿Pero qué quiere decir todo esto y por qué les dan a ellos el premio Nobel? Yo leí en los periódicos, tanto en el Washington Post, que en el New York Times, que en el Reforma y en medios electrónicos, que estos tres médicos habían recibido el premio Nobel de Medicina por esto, el ritmo circadiano. Bueno, pero nadie me explicaba, y nadie lo entendía. Es complicado de entender. Pasó desapercibido, Harry Baker, me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, gracias por la invitación. El problema es que realmente somos un país poco alfabetizado en ciencia, entonces leemos que dieron un premio Nobel, pero no entendemos por qué o qué hicieron estas personas. Entonces, pero hoy no hablaremos tanto de aspectos de enfermedades propias del dormir, que es mi campo de especiales, pero creo que podemos aclarar o dar un poco de luz acerca de por qué dieron un premio Nobel a estas personas. Bueno, ¿quiénes son estos doctores y de qué hablan? Mira, hay dos personas que vienen de la Universidad de Brandeis, cerca de Boston, que son Jeffrey Hall y Michael Rosbach. La Universidad de Brandeis está cerca de Harvard. Es una universidad que es así nombrada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Brandeis. Es una universidad de segunda línea, pero es la universidad, junto con la Yeshiva University, más famosa como universidad judía en Estados Unidos. Ok. Y el otro es Michael Young, que viene de la Universidad Rockefeller, que está en Nueva York. Entonces, son estas tres personas las que ganaron el premio. Y ellos estudiaron a un personaje que todo el mundo conocemos, que es la mosca de la fruta, esas mosquitas pequeñitas que se hacen junto a las frutas. Porque fíjate que es bastante fácil estudiar los genes en ese animalito. Y además, curiosamente, ¿tú te acuerdas de la película La Mosca? Sí. Bueno, resulta que los seres humanos y esa mosquita compartimos más o menos como el 50% de los genes. ¿Cómo? De ese tamaño, ¿sí? O sea, ¿venimos de la mosca? No, pero compartimos 50% de los genes. O sea, pensar, por ejemplo, con un chimpasé, compartimos, qué sé yo, igual estoy inventando 97% de los genes. Entonces, no somos tan especiales. ¿Y con un burro? No sé, como 96. Ok. Y entonces, ¿hacen este estudio y qué encuentran? Mira, desde el siglo XVIII, un individuo, voy a agarrar mi acordeón, que se llamaba Jean-Jacques D'Ortus de Miran, fue la primera persona que estudió el reloj biológico. Vamos a empezar a entender un poco qué pasó. Resulta, hay que entender, para entender el reloj biológico, lo que es un ritmo circadiano, que es circa de un día. Aproximadamente de un día. Hay varios ciclos que son de más o menos un día. Yo tengo el circadiano cada tres horas. Ese es otro. O sea, me da mucho sueño. Se llama ultradiano, pero bueno. Ok. Entonces, son más o menos de alrededor de 24 horas. Y este hombre agarró flores tipo, ¿cómo se llaman? Girasol. Esas que se abren. Y van girando de acuerdo al sol. Van girando al sol. Y se preguntó, oye, ¿qué pasa si las ponemos estas flores en total oscuridad? Y vieron que se seguían abriendo y cerrando más o menos cada 24 horas, a pesar de que no hubiera el sol para estimular que se abrieran. Pero después de determinados días de no tener sol, las flores caían. Sí, pero bueno. Lo que descubrió este hombre en el siglo XVIII, pues es que había un ciclo, un reloj biológico adentro de estas flores que más o menos las llevaba para llevar esta actividad cada 24 horas. Y ahí se descubrió el reloj biológico y un ritmo circadiano. Hay varios ritmos circadianos. Entonces, por ejemplo, el dormir y el despertar, pues más o menos es un ritmo cada 24 horas. Hay ritmos biológicos que son infradianos, que son más largos de un día. Por ejemplo, la menstruación de la mujer, ¿no? Ese es más o menos cada mes. Y hay ultradianos que son muy cortos. Por ejemplo, de un segundo. ¿Cómo cuál? ¿Cómo? Sí. Hay cosas. El ciclo cardíaco, cada latido cardíaco, es más o menos cada segundo. Y se repite cíclicamente. Es más o menos lo mismo, pero es cada segundo. ¿Todo el de los eyaculadores precoces? ¿Qué es un segundo? Pero ese no es un ciclo. Bueno, depende con quién anden esas personas. Ok. Y este ciclo del corazón, que se repite cada segundo, y el ciclo circadiano, ¿qué pasa durante... Perdón, ¿oíste la novela más pequeña que dedicaron a eyaculadores precoces? No. Te la puedo decir ahorita. Dice, él la miró, fin. Eso es muy malo de esta parte, Harry Baker. No sé si vamos a editarlo o no, pero... A ver, en la noche, ¿qué pasa? Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Producimos proteínas? Déjame explicarte. Entonces, el RID, hay unas neuronas o algún aparato que es el reloj biológico, que lleva estos ciclos, que a veces duran un segundo y a veces duran un año, y los que son de aproximadamente un día, se llaman ciclos circadiano. Bueno, sabemos en el ser humano que está el principal, en el núcleo supraquiasmático. Arriba de la vía, donde se cruza la vía visual de los ojos, ahí está el núcleo supraquiasmático, y ese es el reloj biológico principal. Está muy complicado ese término. ¿Qué es supra... ¿Qué es supra qué? Supra está arriba. Ajá. Quiasmático, el quiasma en el cerebro, hay un lugar donde se cruza la vía visual, que se llama quiasma óptico. Ok. Y este está arriba. Ahí está. Ahí no los puso Diosito. Y ese es el lugar más importante para el reloj biológico, en los seres humanos. Nada más es dónde está. Y ese es su nombre. Lo que no se entendía es cómo funcionaba. Sabíamos que ahí estás y lo cortas por una neurocirugía, se desbalancean los ritmos biológicos, vamos, pero no se sabía cómo funcionaba. Entonces, estas personas que ganaron el premio Nobel se pusieron a investigarlo, y lo investigaron en la mosca de la fruta. Encontraron que, fíjate qué interesante, en la noche, en la oscuridad, la célula empieza a producir una proteína. No, que se va llenando la célula de esa proteína, y esta misma proteína, cuando se acumula demasiada, inhibe su propia producción, que coincide con el día. Entonces, empieza a consumir la proteína, y entonces estás despierto. O sea, produces... Una proteína que se llama RER. RER, para llenar el tanque. Llenas el tanque, te lo gastas en el día. Sí. Y en la noche... Y así es como las células crean el reloj biológico. Hay una serie de cuestiones un poco más técnicas, porque esta proteína se produce en el citoplasma y no en el núcleo, y es medio complicado que entre al núcleo, entonces se acopla a otra proteína, que es la que inhibe la producción, y todo eso es a través de experimentos que fueron haciendo estas personas, que fueron descubriendo el mecanismo. Es el cómo funciona el núcleo supraquiasmático o el reloj biológico. Eso es lo que estudiaron, y por eso les dieron el premio Nobel. Pero ya sabía... ¿Cómo? ¿Funcionaba o no? ¿No? ¿No? O sea, sabía que funcionaba, pero no cómo funcionaba. No cómo funcionaba. Y esto es un trabajo de muchos años y de mucha investigación. Digo, no es tan fácil, supongo, que sacar el núcleo supraquiasmático... De las moscas. Las moscas, ¿no? De noche. Y hacer experimentos y empezar a ver qué es lo que pasa, y descubrir qué proteína... Imagínate las células que tienen más de alguna proteína cuando es de noche y menos proteína que es de día, y hacer un experimento para intentar ver cómo funciona. O sea, realmente es un trabajo de investigación complicado. Ahora, esto es importante. El Comité Nobel le pareció lo suficientemente importante por la trascendencia que tienen los ritmos biológicos en la salud y en la conducta de los seres vivos. Claro, si no duermes, estás irritable, estás de mal humor... Ahorita platicamos para qué sirven los ritmos circadianos o el reloj biológico. Con mucho gusto, creo que tenemos... No, 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 continúa. Perfecto. Mira, el ritmo circadiano afecta a muchas cosas. Una cosa afecta a la conducta. Tú piensa que el ser humano lleva dos millones de años en la Tierra. Y entonces, ¿cuándo te daba sueño? ¿Cuándo te ibas a dormir? En la noche. ¿Cuándo había oscuridad? Perfecto. Exactamente. ¿Cuándo despertabas? Cuando había luz. O cuando el gallo cantaba. Bueno, entonces, modifica tu conducta. El ritmo circadiano modifica tu conducta. Hay hormonas que se producen solo mientras estamos dormidos y en ciertos estadios específicos. Por ejemplo, el cortisol. Pero ese cortisol no se puede producir si estás dormido de día, porque trabajas de noche. Bueno, fíjate que estamos hablando de dos millones de años donde nos dedicábamos a cazar mamuts. O sea, a final de cuentas, la vida ha cambiado en los últimos 120 años. Porque un señor se le ocurrió, un señor bastante tétrico, se le ocurrió inventar algo que nos modificó la vida. En nuestra naturaleza. La luz eléctrica. Tomás Alba y Edison. Exactamente. Ese modificó porque hizo que la noche pueda ser día. Y entonces ya, si tú compras una máquina para una fábrica, probablemente lo que te convenga es que la máquina esté produciendo todo el tiempo y entonces metes turnos laborales. Pero la naturaleza habitual del hombre es, como lo dijiste, estar despierto cuando hay luz y estar dormido cuando hay oscuridad. Pero hay animales que son nocturnos. O sea, entran la oscuridad y son cazadores nocturnos y duermen en el día. O sea, cada especie puede ser distinta. No necesariamente tiene que ser como los seres humanos. Entonces, afecta al ciclo dormir-vigilia. Y fíjate, esto afecta en otras cosas. Hoy en día, las fuentes, hoy tenemos fuente de luz al acostarnos. Déjame interrumpirte para ir a Noticias e Informe Vial. Y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9. Regreso con el doctor Harry Baker. Soy Eddie Warman y estamos de regreso, siempre en 88.9. Continúo platicando con el doctor Harry Baker, quien es especialista en sueño, además de ser psicólogo. Psiquiatra. Psiquiatra, perdón. La diferencia entre psicólogo y psiquiatra es que tú sí puedes medicar y el otro no puedes medicar. Exactamente, a eso me refiero. Y estamos hablando sobre el círculo circadiano, que fue motivo, su funcionamiento, su análisis de funcionamiento de un premio Nobel recientemente, el premio Nobel de Medicina del 2017. Entonces, los que nos dedicamos al campo de los trastornos del sueño, pues de alguna forma estamos emocionados porque es un reconocimiento a la investigación básica de lo que afecta a nuestro trabajo con pacientes todos los días. ¿Y qué se obtuvo? ¿Cuál es el resultado? Mira, el ciclo circadiano afecta a varias cosas. Por ejemplo, hay un ciclo de temperatura. ¿Cuando duermes tu temperatura baja? Durante el día. Hay momentos en que desaparece el control de la temperatura, dependiendo del estadio de sueño en el que estás, y hay momentos en que sí tienes control de la temperatura. Entonces, por ejemplo, nos volvemos animales de sangre fría en ciertos estadios de sueño. Mi ex-suegra, ella todo el tiempo era animal de sangre fría. Sí, yo sé. La mayor parte de la gente tiene periodos en que sí y en que no. ¿Ves por qué te alaban haciendo, Harry? Estaba. Por humor negro. Estaba hablando de una marca de sartenes y cosas así, y entonces hablábamos de una gente que había estudiado literatura y que admira mucho a Humberto Eco. Por eso compró todos sus sartenes. ¿Y? Ah, por él. Ay, Harry Baker. Esa, esa. Continúa. Te quedan tres minutos. Bien, hay ciertas cosas que se afectan en el metabolismo en el día, secreción de hormonas, la temperatura es distinta corporalmente, incluso hay cambios en la temperatura corporal a lo largo del mes. Así puede saber, por ejemplo, que una mujer ovula, que está en un periodo fértil por la medición de la temperatura. Vamos, los ciclos biológicos son importantes y esto puede afectar desde problemas del sueño como el insomnio, porque también el ciclo circadiano, el factor que más afecta para el ciclo circadiano, ya lo comentamos, es la luz. Y a final de cuentas, los teléfonos, las tablets, la televisión, la computadora, las pantallas son fuente de luz. Entonces, el cerebro le entra luz, principalmente de tipo de color azul, y esto altera el ciclo biológico. Entonces, los chavos se ponen una fuente de luz, el organismo le es igual, si es que es el sol o una fuente de luz, y pues no pueden dormir. Entonces, ahí tienes el origen del insomnio. Y hay otras enfermedades relacionadas al ciclo circadiano. Pero, ¿cuál es el descubrimiento del ciclo circadiano, de este funcionamiento que ellos, estos doctores… El ciclo del ciclo circadiano es inmemorial. Desde el momento que te das sueño en la noche, te das cuenta que en la oscuridad, y que al día siguiente, en el día estás despierto y en la noche dormido, ahí sabes que hay un ciclo circadiano. Pero ya lo sabíamos. Sí, pero el problema es cómo, y quién lo ejecuta, el ciclo circadiano asmático, y en la mosca, pues estas proteínas, ¿cómo funciona? Y sigo sin entender qué tiene que ver la mosca con… Es más fácil estudiar la genética en la mosca que en seres humanos. Tienen cierto inconveniente a que les quites el ciclo circadiano asmático por una cirugía. Ok. Sí, bueno, es muy difícil. En una mosca. Resultado final, nos queda un minuto. A final de cuentas, esto tiene trascendencia al entender cómo funciona, porque son dianas terapéuticas y hay enfermedades propias del ciclo circadiano. Cuando tú vuelas en avión y te vas a Europa o regresas, por ejemplo, si tú te vas, pues tu corazoncito o tu cuerpecito está todavía con el horario de México, y estás, por ejemplo, en Europa o estás en Japón, invariablemente te despiertas en la madrugada, porque todavía lleva tu cuerpo, porque todavía lleva tu cuerpo el horario. ¿Te acuerdas que independientemente de la luz o oscuridad, eso lo descubrieron en estas flores que son como los girasoles? Tú te llevas un reloj biológico marcado por el ritmo que ya traes, pero entonces te despiertas y no estás en la noche europea, no estás dormido en la noche europea y te da mucho sueño en el día europeo. Y esta enfermedad se llama jet lag. ¿Y cómo se arregla? Bueno, esa es una diana terapéutica. Ahí usamos luz para intentar meter al ciclo circadiano porque es el estímulo más importante y algunas gentes usan melatonina, por dar un ejemplo. Ok, y con ese descubrimiento, ¿hay algo más que se haya aportado? Bueno, ya sabemos que hay algunas proteínas y algunos genes que codifican proteínas y a lo mejor eso nos permitirá o le permitirá a la industria farmacéutica buscar dianas terapéuticas para buscar medicamentos que lo puedan alterar, porque hay cosas hasta el cáncer que se afecta. Sabemos que, por ejemplo, dar la quimioterapia a ciertas horas disminuye los efectos secundarios. Mira, todo eso no lo sabías, lo sabrás tú, pero yo y el público no. Espero que sea interesante para el público saber por qué dieron un... Vamos, es una investigación sofisticada. Espero haber podido traducir un poquito de por qué lo dieron. Pero esto de la quimioterapia o radioterapia, cuando se le da a la gente que sufre de cáncer, en la noche dices que no... En cierto horario. La investigación la hizo Luis Domínguez en Madrid, la publicó en el Lancet y no tengo exactamente el dato de qué es lo que descubrió, pero si a alguien le interesa. Lo que pasa es que si tú trabajas en el Instituto Nacional de Cancerología y tienes un horario matutino, pues le pones la quimioterapia en tu horario de trabajo. O en el que tienes disponible. Claro. Si me explico, no necesariamente se traduce por cuestiones burocráticas, pero a lo mejor el entender que disminuye los efectos secundarios tendría cierto impacto para la calidad de vida de los pacientes. Si alguien te quiere consultar, Harry Baker, sobre... Yo creo que lo mejor es que hablen al hospital médico. Tengo un consultoriente de Camachalco, pero si hablan al Hospital Médica Sur, les darán el teléfono en mi consultorio, 56664195. Yo les contesto y si alguien lo necesita, pues platicamos. Hospital Médica Sur, pregunta por el doctor Harry Baker y ahí te dan el dato. Sí. Muy bien. Pues querido Harry Baker, muchas gracias por venir. Gracias, Eddie, por la invitación. Vamos a Noticias Simplemente Noticias. Gracias. ¡SUSCRÍBETE! 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 LATER